Estamos de regreso ya preparándonos para un pequeño foro, súper interesante el tema cuando se dan estas rupturas de pareja y luego viene ese luto, ese periodo de tristeza, de angustia, de depresión eso lo vamos a tratar con personajes súper interesantes y puntos de vista también diferentes pero antes tenemos que hablarles de estas aplicaciones que nos facilitan la vida ya sea para viajar a cortas o largas distancias, pues alguna vez has pedido un ride eso significa un aventón o lo han pedido, pues ahora existe una aplicación que busca crear una comunidad de viajeros y así simplificar los viajes, tanto de conductores como de pasajeros esta plataforma es ideal para conseguir viajes compartidos así que si viajas solo consigues quien te acompañe y con quien compartir los gastos y si no tienes auto pues no te preocupes porque puedes buscar quien te lleve por un precio cómodo y con el confort de un vehículo particular ¿Qué te parece? ¿Te parece súper chévere? y hay que ver también la seguridad que nos brinde esta aplicación así que vamos a ver estas novedades, a ver si usted se anima y viaja y pide un aventón La necesidad de movilizarse en la ciudad y en el país llevó a un grupo de emprendedores cuincanos a crear una aplicación de viajes compartidos denominada Simple Ride Muchas de las veces en las redes sociales estamos viendo, estoy viajando de un lugar a otro a quien le llevo, a quien puedo ofrecerle mis servicios o sea no son servicios sino es más que nada algo que son con mis propios recursos que eso es lo que queremos fomentar con la aplicación Esta herramienta ofrece facilidades en el traslado de un lugar a otro a través de la economía colaborativa y sin fines de lucro La economía colaborativa es compartir los gastos del viaje Nosotros dentro de la aplicación hemos realizado un cálculo en el cual va por kilómetros y por el costo del combustible para que no se haya un lucro realmente dentro de esto sino que se propenda esto a realizar estos viajes compartidos que es la idea de la aplicación Entonces claro, es para la gasolina, para los peajes y quien sabe por ahí para alguna golosina o alguna cuestión es más que nada compartir todo este tipo de recursos que nosotros mismos tenemos y que no los usamos muchas de las veces Entonces eso es lo que queremos fomentar con este tipo de aplicaciones ahora La seguridad es un tema indispensable tanto para conductores como para pasajeros y se maneja a través de varios filtros Nosotros hemos puesto un poco de énfasis dentro de esto Lo que estamos tratando de realizar es una base de datos con obviamente todos los datos de todos los usuarios que nosotros tenemos al momento de registrarte dentro de la aplicación te registras mediante las redes sociales o tu perfil de Facebook en este caso De igual manera lo que nosotros te pedimos para registrarte es que nos mandes tu cédula, tu licencia, la matrícula del vehículo y así constatando con datos de acceso público que en este momento todos tenemos nosotros podemos crear ya esta base de datos y para valendar mayor seguridad Asimismo estamos nosotros realizando convenios una de las aseguradoras más importantes en el país para brindar este plus que queremos hacer es brindar un seguro de accidentes en caso de ocurrir los mismos Nosotros tenemos comentarios y valoraciones por los viajes que se crean Una vez que se crea esta comunidad de usuarios va a ser muy fácil saber tú con quién viajas o con quién vas a realizar el viaje porque ya tienes tú unos comentarios y un perfil dentro de la aplicación eso es lo que de igual manera va a servir bastante para que la gente siente esta seguridad que son las valoraciones de los otros tipos de usuarios que usen la aplicación Simple Ride no es un servicio de transporte es una plataforma que permite poner en contacto pasajeros y conductores que se movilizan en la misma trayectoria Descárgala y empieza a viajar de manera cómoda, segura y económica ¡Gracias!